Yo me conformaría con que la señora Ayuso hiciera toda la demagogia que hace a diario, pero se comprometiera a dejar de hacer demagogia, populismo y a frivolizar con la vivienda. Me conformaría con eso, que siga haciendo toda la demagogia que quiera, insultando a este Gobierno todo lo que quiera, incordiando todo lo que quiera, pero que, por favor, en materia de vivienda tuviera un mínimo de sentido de responsabilidad, de asumir sus competencias y de atender el sufrimiento de miles y miles de madrileños. Y en aras a la veracidad, comparto con ustedes los datos que desmienten esas afirmaciones. La Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, tiene para ejercer políticas de vivienda, desde que Pedro Sánchez es presidente, 2.000 millones de euros. Antes les di la cifra de Cataluña y esta realidad de 2.000 millones de euros se debe fundamentalmente a que incorporo en ella los 900 millones de euros de Operación Campamento, que, como saben ustedes, está avanzando de manera muy notable. 2.000 millones de euros, señora Ayuso, del Gobierno de Pedro Sánchez, para movilizar ni más ni menos que 50.000 viviendas. Bueno, creo que ahí están los datos, ahí está la realidad y, de verdad, que se abstraiga por un momento, que se pregunte si los madrileños comprenden por qué ellos, en este caso, sí están discriminados con respecto a otros ciudadanos españoles como los catalanes, por ausencia, por insumisión de su presidenta a cumplir la ley, buscando solo zancadillas al Gobierno. Gracias por ver el video.